qué tal compas espero que se encuentren de maravilla subvenido y heavy yo soy su compo mers andamos editando un vídeo acabándolo vean así es como edito en mi celular compas todo piratón bueno compas este nada más para actualizarles el tema de los acuarios esta semana compañeros ha sido bien pesada en mi trabajo ni siquiera he tenido tiempo de hacer nada aquí nada más llego y y cómo se llama y les doy de comer prendo las luces y voy a dormir compañeros la verdad es que he llegado bien tarde la segunda semana siempre de todos los meses esta es bien pesada para mí por la chamba no vean el camarón boxeador y está bien grandote este tanque se está volviendo un algario en cuanto alga tiene el cristal no le he quitado porque de esas se alimenta me y come algas el pez podadora están los caracoles y bueno hay algunos fracos que se mantienen y abajo ya no hay nada compas he estado tratando de estarlo limpiando y si y sifoneando porque los troncos se deshacen mucho pueden creerlo ya limpia el canister de aquí que vamos a hacer en este tanque ya voy a echar a andar es un poco el calentador porque voy a pasar las crías de los de los cíclidos africanos no sabemos el tanque de los cíclidos africanos pero a ver si logran ahí verlas así por ahí a ver si nos espantan ojalá las logren ver vean son bien chiquitas pero ya salen son más activas que antes yo creo que si se van a armar o tal vez no los cambio porque pues igual les va a afectar no aquí en este tanque a pesar de que es mucha mucha agua para ellos pues se mantienen bien se comen el alga del tronco y les doy alimento de bioma compas voy a aprovechar para alimentar mis peces alimento spiritu flakes de bioma nada más de así como están las ojuelas nada más les espolvoreo las hago polvito que le voy a poner aquí lo más polvo que se pueda y ahí van las spiritu flakes de bioma compas a ver si no creo que lo logren captar con esta cámara pero bueno de esto lo vean ya agarraron vean cómo se alimentan de los spiritu flakes son bien interesantes las crías si me agarran de la columna ven ahí va ahí hay una que está agarrando una 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 juega que se salió muy grande bien ahí arriba arriba del tronco ya y están gorditas están gorditas están chanchitas yo creo que se alimentan del hongo del tronco o de la alguita que está en los cristales bueno en el tanque de acrílico y aquí hay bastantes y atrás ahí atrás también hay está chido no es bueno yo pensé que no se iban a armar pero si son las crías de estos chamacos estos señores tienen hambre sí verdad estado ausente ni los he visto ni disfrutado mis peces caray pero bueno a ellos les vamos a dar el 2.5 es el alimento que les doy y ya voy a la mitad lo malo de aquí es que hacen un montón mal de no avientan el agua esta compas como ven los ciclidos africanos se ven bien chulos la verdad ya en vivo se ven bien bonitos ya se lo acabaron tanto de no sobrealimentar porque como el tanque está recién montado les doy un poquito nada más ellos siempre tienen hambre pero no puedo estar sobrealimentando a compas bueno de este lado el tanque de acrílico pues ahí está ya le salió un montón de alga esta lámpara la prendo de vez en vez pero que día se me olvidó apagarla y se quedó todo el día y la noche entonces le salió alga digo ni modo no así pasa así es esto en fin bueno ya espero que este mes que de compañeros a principios del siguiente lo estoy posponiendo un poco pero la verdad es que no he tenido mucho tiempo no me dejarán mentir las personas que me conocen han dado en joda me gustan también los los argenteos voy a tratar de conseguir otros dos argenteos o tres para que tenga 10 y 10 esta compas aquí bueno las melanoteñas que voy a tratar ya de ya las quiero pasar a un tanque más pequeño para empezar a medicar aunque se ven bien pero por si las malditas dudas compas vamos a tratar de darles un tratamiento y debe no está el nano tiene ahí unas palis un olipo estrella es un algario ahorita la verdad la caulerpa que ya me acordé como se llama compas caulerpa tiene un montón de alga pero si ha estado creciendo estaba hasta allá un racimo bien chiquito hasta atrás que metí y ya viene para acá hay que se llene no importa igual de después de corto y la paso para allá no alzalobre de chido no y vean ahí está el disco ese estoy tratando de conseguir discos de unas tres pulgadas para ponerlos aquí en cuarentena con ellos lo que sí ya compré más y me las consiguió fue genaro conseguí bastantes coridoras coridoras quiero las que son hay no recuerdo cómo se llaman puntatus las otras creo que son julie creo no me acuerdo y las más chiquitas son elegans esa pues como que no no creo que no lavar mal no come pero las demás también las conseguí con genaro él me las me las consiguió no está muy lejos de donde vivo y entonces me consiguió todas esas todas esas coridoras las puntatus que son las más grandes se van a ir aquí que tengo de ese esa variedad aquí con los dos discos que están acá y las julie creo que se llaman julie o como me dijo o hagas y si no no creo que bueno me dijo algo así no recuerdo esas se van a ir con las melanotaenias ahí y las más chiquitas las elegans quisiera meterlas en un tanque en este tanque cuando ya lo hagamos plantado no cuando lo renovemos todo me gustaría meterlas ahí con otros peces ahí díganme qué podría ser qué proyecto bueno aquí estos este ya están volviendo a hacer puestas ahí tienen una este algunos ya están blanqueados igual no se dan vean mi beta los vadis scarlet aquí ando aquí metí estos dos que tenía tenía cuatro pero fallecieron dos me quedaron estos dos arlequines voy a ver si consigo más o si no los los regaló no alguien que tenga un cardumen porque pobres peces están ahí solitos está lleno de alga este si no le he hecho mucho no he limpiado el cristal compas este pero ya este fin de semana ahora si no voy a poner a hacer mantenimiento aquí no los platos veo más crías de unos más chiquitos los rojos los azules y los albinos no unas ya están bien panzonas y ya se llenó de planta ese ese potos ya como se hizo compas aquí también se hizo bien grande no pues qué más compañero pues ya creo que es todo lo que tengo por acá qué planes tengo pues ya terminar este este necesito ver este si paso igual y estas para acá y me pongo a desarmar este tanque o al menos volverlo a sellar porque ya veo que es el silicón ya está a nada de morir eso es compas lo que voy a hacer cuando pase estos para acá igual y me armó otro tanque ah ya me acordé también este algunas este corredoras me faltan algo todavía un cardumen de otro de seis para el tanque que va a estar aquí me gustan las corredoras porque mueven el sustrato bueno si mueven lo de abajo y se lo lleva el filtro eso está chido pero bueno compas pues era lo que quería decirles estaba un poco alejado de esto esta semana no subí nada de hecho estoy bien cansado estoy todo ojeroso compas en serio estoy todo todo madreado ahora sí este es un estos últimos meses de cierre en la chamba son algo pesados pero bueno ya estaremos saliendo vamos a ver qué proyectos podemos armar este es enano estoy pensando en quitarlo y pasar ese tanque de allá recortarlo y pasarlo para cada más más chaparrito no y darle un poquito más de agua como ven igual vamos a estar haciendo varias cosas de peces vamos a visitar al buen mario que creo que ya se va a animar a armar su su tanque me dijo que le prestara uno pero porque nada más tengo este o una pecera que tengo tengo en mi sala y que estoy a este le había dicho que la iba a llevar al al bazar del pez para regalarla o para ver qué hacíamos con ella que yo ya no pienso por ahora meter más hasta que esto ya se estabilice un poco y si vale que se la quede para que arme su marino no estaría chido bien compas otra cosa que voy a hacer es que voy a meter otras plantas otros potos quiero colgar unos yo creo que este ese pues vieron que se me secó no sé al principio habrán recordado recordarán cómo estaba bien tupido pero se me secó y bueno ahí va otra vez porque ya está tomando el agua de aquí que era lo que quería pero pues como luego se me olvidaba regarlo pues casi lo mate pero todavía está esa herramienta quiero poner uno ahí arriba igual quito mi máscara que me regaló came la paso aquí en medio entonces sacar ese que está allí tiene por la ropa olilla entonces listo sacarlo porque si no y quiero poner otras plantas aquí no arreglar este pedazo de acá y bueno qué más también quiero cambiar la iluminación de voy a comprar de esos reflectores voy a poner unos unos dos aquí dos aquí tres aquí dos aquí dos aquí voy a comprar como unos 10 compas los vamos a comprar por mercado libre y vamos a hacer la instalación y también esté ando buscando ya unos discos quiero turquesas unos 45 para ir creciendo los acá con con el papá este a ver si no los los madera si no los paso al tanque de allá no no ya estaremos viendo compas como ven o igual y me espero hasta que llegue la primavera con el calor para que no gaste tanto en luz no me habían preguntado más o menos cuánto se gasta en luz ahorita la verdad es que como nada más tengo calentadores este este y este no gasto tanta tanta luz y para este que se mantenga caliente esta onda como en el día pues obviamente hace más calorcito la temperatura sube por el sol y todo lo que hago es que en el día están apagadas luces y en la noche las prendo porque está bajando la temperatura y así se mantiene más entonces tengo entendido que igual voy a utilizar luz pero pues en la noche y además este si se ponen a investigar un poco la luz que consume es que consumes en la noche es más barata más barata la luz compas entonces bueno ahí lo estamos viendo pues desde la chingón de la bien jevi yo soy su compa marx y nos vemos compas y cuando pasen sus hijetes de aquí sus hijos estos tiempo ya es así en semana ahora sí les voy a hacer mantenimiento porque si no ahí nos vemos compas pues en su lucha está su hijete adiós